qué tal amigos de sistema suma sean bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les vamos a mostrar cómo podemos acceder desde un ipad al contenido de un iphone o bien de otra ipad es esto para qué casos te puede servir para cuando queremos mandar contenido de un dispositivo a otro ustedes me dirán no pues para eso existe el drop si ya se sabe existe el drop pero recordemos que nuestros iphone actualmente graban a mayor resolución e inclusive cuando nosotros mandamos los datos por ejemplo no se manda el archivo como tal completo con toda la calidad si digo no se nota la diferencia pero ahí hay componentes que cuando queremos por ejemplo editar en una computadora pues nos nos llevan no hay datos por ahí que no se van pero si nosotros queremos pasarlo por un cable si para eso necesitamos cualquier ipad con usbc desde la ipad pro 2018 hasta las ipad 4 5 el ipad mini cualquier ipad con usbc sale vamos a conectar simplemente nuestro cable usbc al ipad y de ahí vamos a nuestro móvil aquí lo tenemos incluso recordarán que se puede cargar ahora bien al momento en que se conecta mi dispositivo yo por ejemplo me podría ir a las fotografías me voy a fotos me voy al marco en un lateral y puedo esperar un momento y puedo ver como aquí de este lado van a aparecer aquí imagínense aquí miren aparece iphone de laura y de este lado me aparece confiar yo le doy confiar y voy a ingresar el código si déme un momento que le ingrese la dueña porque yo no me lo sé listo ahí está ya ingresé ahora si yo vuelvo a tocar donde dice iphone de laura aquí puedo ver que están todas las fotografías que hay en este dispositivo yo puedo acceder a ellas sin ningún problema y como si se tratara de un mac simplemente yo puedo agarrar seleccionar y puedo decir sabes que voy a seleccionar este grupo de fotografías y le voy a dar importar puedo importar todo o solamente importar una selección si en este caso voy a importar la selección esas cuatro imágenes y le voy a dar importar y listo en automático se pone se ponen las palomitas verde y esto quiere decir que estas imágenes ya están en mi biblioteca así de sencillo puedo yo en cualquier momento trasladar datos en sobre todo imágenes y vídeos de un iphone de un iphone perdón a un ipad y se preguntarán bueno y si de un ipad a otro ipad así es también lo puedes hacer sin ningún problema de un ipad a otro como bueno en este momento ya lo desconecté y pueden ver cómo desapareció de este lado pero por ejemplo también lo podemos hacer por ejemplo con un ipad lightning por ejemplo con un ipad lightning yo aquí en este momento lo conecto si me voy a las fotos espero un momento a que aparezca de hecho aquí están las importaciones aquí están las imágenes que yo me traigo y aquí están por ejemplo ipad de rafael yo le voy a dar confiar voy a me va a pedir evidentemente el código y listo en este momento yo ya tengo acceso al contenido que está aquí en ipad de rafael que son este vídeo y estas dos imágenes yo puedo darle igual importar todo y en este momento se va a empezar a llevar listo tanto el vídeo importación completa quieres eliminar de ipad de rafael contenido importado le puedes dar conservar o le puedes dar de eliminar según tus necesidades es igual como si fuera en el finder del mac si solamente que evidentemente ahorita desde el ipad esto te viene bien porque muchos ya usamos el ipad como dispositivo principal o para editar fotografía y vídeo así que pues tienes esta opción de utilizar el cable porque el cable porque pues es muchísimo más rápido que el drop sobre todo para cuando estamos hablando de vídeos o archivos que pesan mucho sale bien si les gustó el vídeo les invitamos explicamos rogamos no es cierto si les gustó el vídeo apóyennos con un like por favor igual en sus comentarios ahí nos pueden dejar que clases de vídeos quieren que esté que estemos publicando si les gustó y todo ello sale bien nos vemos en la próxima